EPV termina su periodo administrativo dejando un gran avance para el municipio en cuanto al manejo y la oportuna recolección de los residuos. Ahora con el nuevo carro compactador y el motocarguero, EPV muestra el gran interés que tiene por el bienestar y el progreso de sus usuarios. Ya están listos estos vehículos, ahora todo depende de los habitantes de la buena utilización que se le den a estas herramientas de aseo. Después de tanta espera, llegó a Vegachí el nuevo vehículo compactador, que fue gestionado y adquirido gracias a la unión de la administración municipal y empresas públicas de Vegachí. El nuevo recolector de residuos causó gran emoción, tanta que se realizó un desfile para que la comunidad lo conociera y se enterara de la gran noticia. Fue un proceso de tres años, cuando llegamos a la administración en el 2012, después de mediados de año hicimos nuestro primer intento de obtener el vehículo, presentamos el proyecto, fue fallido, en el 2013 nuevamente se realizó el proceso y pues en el 2014, finalmente presentamos nuevamente el proyecto, ya pues con más decisión y un poco más de compromiso por parte de nosotros y ya esta vez incluimos directamente a EPV. Fue un proceso bastante tedioso, complejo, pero afortunadamente se logró el objetivo que era nuestro carro recolector de basura. También esperamos llevar este vehículo a veredas como el 5 y las más grandes que ahorita están presentando un verdadero problema de basuras. Ya estuve hace 20 días en el 5 socializando con la comunidad. José Fernando Yepes, gerente de EPV, encabezó este desfile y se mostró bastante satisfecho al ver reflejado en este vehículo su esfuerzo y empeño por el progreso de la empresa. Prácticamente es una fiesta para Begachí, es un sueño hecho realidad, es una ilusión que teníamos desde hace muchos años y fue uno de los propósitos que nos hicimos en la Administración Municipal de construir un vehículo compactador. Hoy estamos entregando a la comunidad, no solamente el vehículo compactador, este motocarguero para también la recolección de los residuos sólidos. Así estamos contribuyendo al desarrollo de nuestro municipio, estamos realmente construyendo mucho futuro para el pueblo. Como en todo gran logro, se agradeció y encomendó al Ser Supremo para que guíe y acompañe siempre a quienes utilizan el vehículo. Esperamos que Dios nos bendiga mucho y nos acompañe en todo el proceso para que este vehículo no tenga percances, porque realmente conducirlo también puede ser complicado por su gran tamaño, pero esperamos que todo nos va a resultar bien gracias a la bendición del señor cura párrogo y esperamos que la comunidad lo acoja como debe ser, con todo el cariño. Como era esperarse, utilizaron este medio para sensibilizar y motivar a la comunidad con el manejo de los residuos. La comunidad es la primera indicada en separación de residuos sólidos desde la fuente, tenemos muy buenas herramientas para trabajar, esperemos darle el mayor uso posible, el aprovechamiento al máximo para que realmente justifique una gran inversión que se hizo, gracias al apoyo de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía Municipal y Empresas Públicas de Gachí. Invitamos a la comunidad que nos colabore con la separación de la fuente, que posteriormente haremos las campañas para hacerlo. Felicitaciones a EPV por la adquisición de este vehículo que sin duda agiliza la recolección y manejo de todos nuestros residuos.